En las últimas sesiones hemos asistido a un fuerte movimiento correctivo en los títulos de Repsol tras darse a conocer que Pemex abandonaba el accionario de la petrolera. Días después, además, repartió un dividendo extraordinario y un euro bruto por acción. Todo ello no ha hecho sino provocar una pequeña corrección de corto plazo que en absoluto pone en tela de juicio la impecable tendencia alcista de fondo. De hecho, ajustado por dividendos y ampliaciones de capital, tenemos en este momento los títulos de Repsol a solo un 5% sin máximos históricos en los 20-32-70 euros.